Hola amigos motociclópatas, bienvenidos a un nuevo y maravilloso capítulo de Motorranking TV aquí en su canal de YouTube Gorilón Pictures. Hoy vamos a aprender cómo mejorar el sonido de nuestras grabaciones. También voy a responder unas preguntas que me han enviado a través del canal de YouTube. Y sin decir más, damos inicio aquí en Motorranking TV a esta nueva sección denominada, tips, trucos y respuestas. ¡Arrancamos! Bueno amigos, se preguntarán para qué mejorar el audio de nuestras grabaciones, sobre todo cuando hacemos viajes en moto. Pues les voy a mostrar un ejemplo, un ejemplo claro. De nuevo queda demostrado la teoría de este programa. La mejor moto es la tuya, es la propia. Estamos aquí para saber quién tiene la razón. Esa es la misión de este programa. Porque siempre la mejor moto es la propia, pero aquí vamos a saber quién tiene la razón. Hoy sacaremos buenas conclusiones. Como se dieron cuenta, mientras yo hablaba con Lucho, se escuchaba también todo lo que hablaban los moteros que estaban al otro lado. También se escuchaban los carros que pasaban por la carretera. Y esos son sonidos que uno no quisiera registrar cuando está haciendo ese tipo de grabaciones. Estaba filmando con una GoPro Hero 3+, es una cámara que tiene buen sonido, pero pues tiene este problema. Le llega el sonido de todas partes, entonces no queda bien registrado lo que uno quiere realmente captar. Entonces, ¿cómo poder solucionar esto? Ya me imagino que dirán, pues un micrófono. Pues les cuento que los micrófonos no son tan baratos, unos buenos micrófonos. ¿Qué hacer entonces para mejorar nuestras grabaciones sin tener que gastar mucho dinero en ello? Sin tener que sacrificar un casco, sin tener que sacrificar un juego de llantas para la moto, el pago de los impuestos. Pues aquí en tips, trucos y respuestas, les tenemos la solución. Para eso necesitamos los siguientes materiales. Unos manos libres de esos que tenemos por ahí guardados hace mucho tiempo. También necesitaremos una cuchilla para cortar los cables, una lija, un gancho o clip de esos que vienen con los carnets, con las escarapelas. Yo también tenía unos audífonos que venían con el playstation 4 y tenían este gancho que ahora voy a utilizar para este proyecto. Un pegante muy fuerte, instantáneo, puede ser pegadir, super bonder la gotita. Una aplicación para grabar audio. Yo estoy utilizando la Rode que es muy buena y es gratis. No es más. Ahora los pasos a seguir. Primero con la cuchilla vamos a cortar los cables que hacen parte de los audífonos lo más cerca posible del micrófono. Luego ponemos una gota del pegante instantáneo en cada uno de los puntos donde cortamos. Esto para evitar que se deshilachen o que hagan interferencia. Ahora lijamos el punto de contacto de nuestro micrófono con el gancho o con el clip. Lijamos también el clip. Ahora ponemos una gota del pegante en el clip o en el micrófono. No en los dos, en uno de los dos. Y procedemos a pegarlos. Esperamos unos 10 segundos aproximadamente. Bien, este es el resultado final. Nuestro micrófono Lavalier totalmente gratis. Claro que si queremos mejorarlo, esta espuma venía con uno de los intercomunicadores que tengo para la moto y es muy útil porque nos ayuda contra el viento. Además que se ve mucho más profesional. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lindo, ¿no? Lindo, lindo. Ahora no queda más sino ir a probarlo. Estamos grabando con los micrófonos integrados de la GoPro Hero y de la Nikon D3300. Ahora yo creo que se escucha bien, pero ¿qué pasaría si nos alejamos? Esto es lo que pasa. Estamos alejados y pues así se escucha con los micrófonos integrados. Entonces el micrófono integrado, la cámara, además de captar todo el viento y los demás sonidos, nos obliga a estar muy cerca de ella. Vamos a ver qué pasa entonces con nuestro micrófono. Suena entonces de utilizar nuestro nuevo micrófono Lavalier de Corbata. Simplemente lo sacamos, metemos el cable por debajo de la ropa y con nuestro gancho lo ubicamos en algún punto cercano a la boca. Sacamos nuestro celular, abrimos la aplicación, la Rode, conectamos e iniciamos a grabar. Este micrófono nos permite llevarnos el sonido para donde vayamos. Un tip importante, hay que poner el celular en modo avión para que una llamada o un mensaje no nos vaya a molestar y nos vaya a interrumpir la grabación. También es importante dar un aplauso para que podamos sincronizar mucho más fácil después en nuestro programa de edición el video que está en la cámara con el audio que está en el celular en la aplicación. Eso es todo, espero les haya gustado. Vemos en estudio. Bueno amigos, créanme que les va a servir muchísimo ese micrófono para mejorar la calidad de sus grabaciones. Un tip, tip que me hacía falta. Cuando estén grabando, mucho ojo con el sonido de fondo, mucho ojo si tienen un televisor, si hay un radio, a veces no es perceptible. Todo sonido, toda música que nosotros queramos agregar siempre va a ser en el editor de video. Bueno, ya tenemos los tips, los trucos, ahora las respuestas. Jonathan Bautista Sarmiento me pregunta, buen día compañero, ¿cuánto tiempo duraste en hacer el trayecto Bogotá-Santa Marta en horas y cuántos galones de gasolina se gastó la moto? Ya que pienso hacer lo mismo en diciembre pero en Ninja 300. Camilo Peña Talero, ¿cuántas horas de viaje fue en dos noches ida y dos noches de regreso en motos de 200 centímetros cúbicos? Yo creo que preguntará cuántas horas de viaje serán. Jesús Alfonso, buenas tardes, excelente viaje, muy bueno, quisiera preguntarte unas cositas, ¿he planeado hacer un viaje similar en una TBS Apache 160? ¿Quisiera saber qué tal el rendimiento? ¿Cuánto tiempo gasto? ¿Cuánta gasolina gasto? Todas estas preguntas se refieren a dos cosas, bueno a tres en realidad. Tiempo, gasolina y dinero. Primero el tiempo, el tiempo depende muchísimo de varias condiciones, de tu moto, de tu habilidad, tu resistencia como piloto y de cosas que no están bajo tu mando, trancones, accidentes, pinchazos, problemas mecánicos, bloqueos en la vía, entonces no te estreses tanto por el tiempo, tienes que saber tu moto cuál es la velocidad promedio en la cual tú vas cómodo. Si es una moto 125, pues después de 100 kilómetros por hora eso ya te vibra todo, con ese tiempo, con los kilómetros, pues ya vas a hacer un estimado de horas, pero siempre tienes que ir con la mente abierta para lo que pueda pasar y no amargarte, que no se convierta el viaje en una amargura. Recuerda que no vamos a torturarnos, vamos a disfrutar. Entonces si hay una varada, una pinchada, un bloqueo, pues hay que solucionar las cosas como se puedan y siempre con buena actitud. El segundo punto, gasolina. Tienes que saber el rendimiento de tu moto, cuántos kilómetros por galón hace tu moto. Conociendo o planeando la distancia que hay en ese viaje que vas a hacer, pues simplemente divides la distancia por los kilómetros por galón que hace tu moto y sabes cuántos galones de gasolina vas a necesitar. Y eso nos lleva a un tercer punto que es el dinero. El presupuesto en el cual debes armar para poder ir a hacer un viaje depende de cuatro cosas básicas. Primero, gasolina, que ya sabemos cómo calcularlo. Segundo, hospedaje. Lo mejor es, si es un viaje largo como este que yo hice a Santa Marta, es reservar el hotel, sobre todo si vas en temporada alta. Si son viajes de aventura, pues bueno, de pronto llevas la carpa y donde caiga ahí, ahí llegarás. Tercero de los gastos es la alimentación. Digamos que es el punto más flexible, depende de tus gustos y de tu dinero, de tu presupuesto. Y el cuarto rubro son las actividades que tú vas a hacer. Si vas a entrar a parques, cuánto es la entrada, si vas a ir a algún tipo de atracción, si vas a ir a algún sitio específico, pues investigar por internet cuánto cuesta. De resto, las actividades del día a día se van dando y depende de tu presupuesto. Pues tú entras o no entras, haces el curso de buceo o no lo haces, te tiras en bungee jumping. Bueno, depende del presupuesto, pero es el tema de alimentación y de actividades, pues es muy flexible. Esa es la manera de presupuestarnos. Entonces creo que ahí les contesté a todos. El segundo tipo de preguntas tienen que ver con dos cosas importantes, la moto y la carretera. Ronaldo Coté, ¿será que vale la pena hacer el viaje en una Vest 125? Johan Steven Ortiz Bernal, Bueno, muchas gracias por preguntar. Entonces lo primero, la carretera. La carretera no le vamos a quitar el miedo si no salimos a ella. Mi recomendación es empezar a hacer viajes cortos, viajes cercanos a la ciudad donde tú estás residiendo. No es lógico que el primer viaje a carretera vaya a ser de mil kilómetros, porque cuando llegues no vas a querer saber de la moto. Ni tú ni tu cola. Y si llevas a acompañarte, yo creo que puede acabarse ese matrimonio, ese noviazgo. Entonces ir paulatinamente, uno va haciendo callo en la cola. Entonces, despacio, despacio. El tipo de moto. ¿Será que con mi moto sí puedo hacer un viaje? ¿Sí me puedo ir mil kilómetros? Hay personas en motos 125, 100 centímetros cúbicos que le están dando la vuelta al mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El tiempo que te vas a gastar, la comodidad. Ahora, que si vale la pena tener esas motos, que si vale la pena comprarlas. Claro que sí. Yo tuve cuatro años una AKT 125. Tuve el honor de liderar el club AKT Bogotá casi por esos cuatro años. Y viajamos por toda Colombia en esas motos. Y teníamos un lema en el club. Y era el límite está en tu mente, no en tu moto. Y eso es cierto. Entonces, amigos, eso era todo. Espero haberles contestado. Próximamente tendremos más tips, trucos y respuestas. ¡Hasta pronto! Próximamente tendremos más tips, trucos y respuestas.